Estamos de nuevo transitando este camino de Agua Prieta a Bavispe. Vamos a pasar a La Mora, donde está la comunidad mormona. Estamos en esta gira y aprovechamos para varias cosas. Revisar los caminos. Estamos construyendo este camino, o ya estaba, es de terracería, pero lo vamos a pavimentar. Y se van a construir puentes para comunicar Agua Prieta con Bavispe. Estamos hablando de 100 kilómetros de terracería. Se hacen cuatro horas actualmente. Y también les decía, voy a La Mora porque estamos informando a los familiares de las víctimas de esa masacre lamentable, triste, de niños y de mujeres de la familia Lanford Miller, de la comunidad mormona. Venimos a informarles porque se está haciendo justicia. Ya hay detenidos y no va a quedar impune ese crimen. ¿Cómo se está actuando en todo el país? Ahora la gran diferencia es de que no se permite la impunidad. Que la autoridad está separada, es independiente de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Y también estas giras me permiten tener tiempo para el análisis, para la reflexión. Hace unos pocos días, este escritor moreno, déjenme que yo recuerde, ¿cómo se llama, Daniel? Martín Moreno. Este, que es muy conservador, hace algunos años, para ser precisos, en febrero del 2017, así con su extravagancia autoritaria, dijo que no iba a votar por mí. Yo le contesté, casi le agradecí y argumenté el porqué. Era bueno que él no votara por mí, qué opinión tengo yo de él. Pero ahora se pasó porque declaró que si se viviera en los tiempos de la Santa Inquisición, él quemaría a uno por uno a los morenistas, es decir, nos quemaría a todos, porque yo soy morenista, con mucho orgullo, nada más que tengo licencia, porque ahora estoy a cargo de atender a todos, sin distinción de partidos. Pero se me hace un exceso esa declaración, siembra odio. Y voy a hacer un comentario con un poco de profundidad sobre este tema. Desde luego, hay que hacer a un lado la ley del talión, nada de diente por diente, ojo por ojo, porque entonces nos quedaríamos chimuelos todos o tuertos todos. Es amor y paz. Yo sé que están muy molestos los conservadores, porque estamos transformando a México. Porque, repito, no hay impunidad, se está acabando con la corrupción, vamos a desterrar la corrupción del país. Y ellos se caracterizan por eso, por ser muy corruptos. También no les gusta que haya justicia, que haya igualdad. No sé cómo van a los templos y olvidan los mandamientos, olvidan el principio esencial del humanismo. El amor al prójimo. Así hay que contestar. No de manera violenta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. No se pierdan lo que le voy a decir a este señor. Y a otros que se han quedado callados ante este tipo de declaraciones. Supuestamente son antifascistas. ¿Y por qué callan ante una situación así? ¿Por qué no pintan su raya y se deslindan? Y pueden decir, no estamos de acuerdo con los morenistas, no estamos de acuerdo con el presidente. Pero no podemos permitir que se propague el odio. Eso no. Es amor y paz.